Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la Asamblea. El Partido del Trabajo da su posicionamiento general y anuncia que dará su voto a favor sobre esta ley aduanera, porque consideramos que el objetivo final de esta reforma, más allá de todas estas mejoras de eficiencia administrativa, de eficiencia logística y eficiencia en el proceso de modernización del sistema aduanero, el objetivo de esta reforma que nos hace avanzar es acabar con el monopolio de los agentes aduanales. Evidentemente, y como espero que muchos de ustedes sepan, no se logra finalmente eliminar la figura de agente aduanal, porque hablando de cabilderos y cabilderos internos en esta Cámara de Diputados, bueno, pues la reforma del presidente, que en este caso era de avanzada en este tema, se llevó a un término medio que era llevar el representante aduanal, para eliminar al agente aduanal, al representante legal. Y bueno, pues digamos que los cabilderos no nada más están en los pasillos de San Lázaro. Pero hablemos de datos duros. ¿Por qué es importante eliminar la figura o el monopolio que tenía el agente, no eliminar la figura, sino el monopolio que tenía el agente aduanal? Actualmente en México existen solamente 875 agentes aduanales, en Estados Unidos existen 11 mil. La ley aduanera española, por ejemplo, requiere la intervención de un agente de aduanas o un desrepresentante indirecto, mientras en México no se puede hacer ninguna transacción, es decir, el 94% de las transacciones de la balanza comercial de este país se tienen que hacer en tierra a través de un agente aduanal. Estamos hablando que el impacto económico que la figura de los agentes aduanales y ahora los representantes legales tienen en el país es de transacciones de mercancías de hasta por 22.4 millones de dólares. ¿Qué es otra de las cosas que nosotros vemos positivas sobre esta reforma? Bueno, no solamente da la democratización en el tema de que ahora los ciudadanos podamos manejar a través de un representante legal de las empresas el tema del manejo de mercancías en las aduanas, sino que también además facilita el despacho de mercancías. Es decir, esta reforma que, como insisto, pretendía también quitar el monopolio del despacho en el comercio exterior que concentraban los agentes aduanales, permite ahora el despacho en un lugar distinto al autorizado a fin de optimizar la logística del despacho de mercancías. Además, pareciera que no es importante, pero se permite la apertura del comercio a través de medios ferroviarios, que estaba inclusive desde el Tratado de Libre Comercio y que ni siquiera se había cambiado la ley aduana, era para facilitar el tránsito de mercancías en este tema. Se cambia, además, se da la posibilidad de ampliar el tema de recintos fiscalizados estratégicos que antes solamente podían estar en las fronteras, ahora en las fronteras y en los puertos, ahora pueden estar en cualquier parte del país y pueden ser además puestos en manos de privados por licitaciones que haga la Secretaría de Hacienda. Y en este tema nos gustaría decir que una gran preocupación que tenemos y que presentaremos una reserva al respecto, es que estas licitaciones se hagan de manera muy cuidadosa para que estos recintos estratégicos no se hagan o no se tengan por delincuentes y luego ahora tengamos delincuentes que puedan ser representantes legales y tengan recintos estratégicos y estén traficando mercancías. Finalmente, porque tengo poco tiempo, creo que es importante hablar de otra de las grandes, de los grandes logros de esta reforma, me parece a mí, que es el tema de la herencia de las patentes que tenían o que tienen los representantes, los agentes aduanales. Finalmente, esto es algo que para democratizar este tráfico de mercancías se ha quitado y ahora la Secretaría de Hacienda va a determinar a través de un concurso quiénes son los que pueden ser representantes legales y quiénes son también los que pueden ser agentes aduanales para quitar esta mafia que estaba dañando mucho la balanza comercial de este país y también la actividad comercial. Yo agradezco mucho, reiteramos que el Partido del Trabajo votará a favor porque entendemos que tiene cuestiones de mucho avance esta iniciativa, aunque presentaremos tres reservas sobre el tema de la gradualidad para entrar en los sistemas tecnológicos que no solamente sean a través de Internet. Muchas gracias. 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 Gracias.